La Sagrada Eucaristía La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente en la transustanciación de un modo oculto e incruento. De este modo, la celebración eucarística es la fuente de toda la vida cristiana. A ella está orientado todo. Más allá de ella, no hay nada mayor que se pueda captar. Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús que se entregó por nosotros. Cuando bebemos el cáliz, nos unimos con aquel que en su entrega derramó incluso su profesaña. Nosotros no hemos inventado este rito. Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. Cedió a sus discípulos bajo los signos del pan y el vino. Y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebramos la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Por eso, en estos tiempos de aislamiento social, no pierdas tu encuentro con Jesús. No pierdas tu contacto con el cuerpo de Cristo. Seguí celebrando virtualmente la Eucaristía espiritual. La Eucaristía espiritual. La Eucaristía espiritual. La Eucaristía espiritual. Gracias.